que trata de 5 personas que se reúnen después de 15 años del colegio y vos estás ahí en esa película, se ve muy divertida en cuanto, primero, ¿cómo fue la experiencia con esta película? y después, ¿cómo es tu contacto con esa gente de aquellas épocas? Bueno, primero aclaramos a la gente que yo no soy una de las egresadas no hago de 40 años, aunque capaz parezco, pero no soy una de las hijas de uno de estos 5 personajes es una historia, como vos muy bien dijiste, 5 personas que se reúnen en una fiesta de egresados y se descubren en sus vidas actuales, con todo lo que les pasó desde que terminaron el maravilloso momento de la secundaria y algunas se casaron y dio un matrimonio espantoso otra cambió de sexualidad, otra tuvo una hija, que en este caso es mi historia que se creó con su padre y volvió a vivir con su madre y su madre es una, como quien, mal hablando, una pendevieja y se come a un amigo mío, y ahí está mi conflicto pero todo, por supuesto, llevado para el lado de la comedia es una comedia, y está muy bien escrita y dirigida por un hermoso y muy joven director que se llama Bruno Ascenso producción íntegramente peruana su cine está creciendo mucho y me encantó participar ¿Se estrena el primero de mayo allá? Viajo el domingo a Perú Ah, mira Exacto Todo junto, y después a Cámara del Plata, 3 de mayo, Radio City Vuelvo y vengo a Cámara del Plata directo Lali, un poco estabas hablando de lo que fue esta película del reencuentro después de unos años ¿Cómo te imaginas vos, en unos años, reencontrándote con aquellas personas que estuvieron muy presentes en tu vida de chiquita? Aunque estás de chiquita en los medios Y me lo imagino amoroso Siempre tuve buenas experiencias De todos los lugares en los que trabajé o en los elencos en los que tuve la suerte de participar Siempre me llevé maestros Buenos amigos De hecho, muchos de mis mejores, mejores amigas son chicas con las que las que conozco desde los 10 años de los primeros programas que hacíamos juntas de Cris Y me llevé amigos Me llevé gente con la que me encuentro trabajando, viste que el medio parece grande pero es mínimo Entonces siempre te encontrás un cámara un técnico, un director Y siempre es un lindo momento Y es lindo que a uno lo recuerden con amor Decís, bueno Me mantengo siendo lo que era Porque si me recuerdan con cariño es que más o menos hacen las cosas bien Y viceversa Ahora, ¿qué pasa con tu apellido? Porque el otro día estaba viendo los Teen Choice Awards donde ganaste Te nombraron como Lali Después también te estaba comentando que estuve en Buenos Aires y vi la cartelera de tu teatro como Lali ¿Querés separar el tema de la música con la actuación? ¿Sos Lali para la música y Lali Espósito para la actuación? Sí, en realidad no fue tan pensado Sí fue por un tema de simpleza Me parecía que me he dado cuenta que los fans me decían Lali Lali era fácil, rápido, personal y nada, me parecía lindo como para siempre hablar de la música como Lali Música como es nuestro Twitter y nuestra página y todo y Lali Espósito es como mi nombre más formal que si bien me llamo Mariana nadie en la vida me dice Mariana ni mis padres ni mis hermanos Ah, ¿siempre Lali? Sí, desde que nací, literalmente desde que tengo uso de razón que soy Lali o sea que pobre gente al pedo me pusieron Mariana porque nadie, nadie nada Bueno, pero siempre pasa eso Y en cuanto a la actuación ya que hablabas de eso estuviste en una tira en Solamente Vos el año pasado y parte de este año porque empezó en enero del 2003 y terminó en enero del 2014 Sí Hubo momentos en que no lo vi pero hubo algo con un tal Rolo que era un personaje total ¿En qué quedó esa historia? Germán Trippel No, bueno, lo dejé ir porque no era para mí Rolo Claro, era demasiado puesto Era demasiado hippie No, no Demasiado demasiado loco Germán, ¿vos pensás que era demasiado hippie el personaje? Hola Hola, Germán Hola, sí, soy yo ¿Vos pensás que era que es esta persona? Hola, hermosa ¿Cómo andan todos por ahí? Ídolo, rockero ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Muy contento de poder escuchar un rato la nota la voz de la personita esta es una genia Calla Rolo Rolo era demasiado demasiado hippie demasiado colgado y demasiado de edad para la pobre Tenía como 10 hijos aparte Mi personaje tenía 18 iba a ser madre de 5 personas de golpe No estaba bien Sí, queríamos armar como la historia paralela de Rolo pero no dio el presupuesto No No, para 10 novelas la historia de Rolo Sí de una a una y cuarto de la mañana por Canal 9 Claro Por eso No funcionó por lo menos ese año no se podía hacer No, no el rating no iba a dar Pero qué bien la pasamos, Germán Qué linda sorpresa Me encantó que estés acá Bien Sí, me acaban de mandar mensajitos yo justo estoy viajando que acá te mando saludos mi mujer Florencia Otero Esa hermosura también Enorme Enorme La verdad mirá yo tengo para decir que fue un placer compartir con Lali esos capítulos que hicimos para solamente vos además de ser una gran compañera un gran talento y una gran mujer y la verdad que aprendí mucho ella ya sabía dónde ponerse antes de que le digan sabía qué decir que era gracioso que era divertido y la verdad laburar con alguien así es un placer después te tiro unos mangos Germán gracias no, por favor te quiero muchas gracias yo la paso muy bien con vos es un genio bueno, acá escuchándote a vos Germán confirmamos eso que nos estaba anticipando un poco Lali de que termina con buenos vínculos en los lugares donde trabajó eso habla bien de su condición humana y demás así que bueno, gracias totalmente totalmente la verdad mirá hoy justo aunque parezca armado hoy justo hablábamos de Lali con todos los que pasaron por Lali que estamos todos mis amigos de siempre no sé eso que dijiste Germán Trippel ojo usa las palabras todos los que pasaron por Lali no hables de todas mis parejas te lo pido por Lali por Lali por Lali por Lali y la verdad que nada todos hablan bien siempre del laburo de lo buena persona que es y la verdad que hoy en día me parece que que lo mejor es quedar con buena onda con todas me parece que el laburo ya desde la presión desde la mala onda no funciona los divos o las divas ya no existen mucho se lo dejamos un poco a Mirta Legrania y a Susana y se irá con ellas me parece sobre todo en esta época donde donde se sabe se sabe que hay hasta como muchas rispideces dentro de los elencos justamente por tema de higos y demás evidentemente Lali no es así por eso llega donde sea claro que tengo ego todos lo tenemos todos los que los que trabajamos con nosotros mismos con seas actor pintor cantante creo que todas las personas pero particularmente en el mundo artístico todos tenemos mucho ego el tema la consigna es donde ponerlo que esté bien acomodado totalmente que esté bien acomodado que esté en un lugar donde te sirva para trabajar te sirva para estar seguro frente a una cámara pero no para transformarte en alguien que no sos o ser un mal compañero no tiene ningún sentido no para pisar quizá para pisar cabeza sacar de lado a alguien y aparte yo con mi metro cincuenta no podría jamás pisar la cabeza de nadie por supuesto se me complica ese tema pero con esos tacos que te vi usando mirá ahí puede ser te digo que bueno la verdad que es un placer gracias le digo lo mejor a Lali y a ustedes gracias por todo y acá mi mujer nuevamente vuelve a mandar besos bueno gracias Germán y saludos a Florencia otra gran cantante y actriz con una voz muy dulce así que los esperamos pronto por Mar del Plata por favor un placer saludos Lali y mucha mierda beso ídolo nos vemos cuánto cariño qué bueno Lali que tu sex compa ay qué linda sorpresa muchas gracias no hablabas un montón con Germán me encanta gracias y esto pasó acá en Mixplay y eso está bueno porque cuando tenés ese tipo de trabajos de tanto tiempo se establecen vínculos fuertes que después los cortás es como el colegio después desaparece al principio te pesa o te jode viste porque decís pero pará fuimos re amigos hace un año como que por qué y después con el paso del tiempo y los diferentes laburos que vas transitando te das cuenta esto que te decía al principio de qué llevar yo tengo o sea yo tuve la suerte de compartir tira teatro con una Julia Calvo por ejemplo que me parece la actriz más linda que tenemos nosotros en la Argentina y no la veo todos los días a Julia porque no trabajamos más juntas pero cuando la veo es adoración y me llega un guión y le pregunto a ver si le gusta y le consulto y le o sea hay un amor que se tiene o mismo Benjamín Rojas chicos con los que compartí tantos tantos años y son mis amigos y van a estar siempre ahí aunque no trabajemos juntos y aparte sobre todo en tu casa cuando empezás desde tan chiquito cuando empezás a estar quizás más tiempo en un estudio de televisión que en tu propia casa con tu familia seguramente creces junto con el otro hablar de tus problemas con tus compañeros de las cosas que te están pasando cualquier cosa que te esté pasando en la vida buscas un consejo en el que tenés al lado que la mayor cantidad de horas del día es un compañero de trabajo entonces claro de golpe se transforman en tus confidentes tus consejeros tus amigos tu todo y a vos te costó ese trayecto o lo viviste con total naturalidad se te nota muy natural pero vos en algún momento soñaste o pensaste que ibas a estar en el lugar donde hoy estás no no me lo imaginé pero creo mucho en las energías soy muy amiga del concepto de que aunque quizás inconsciente pero hay un tema de energía que va para el lado que tiene que ir es como si buscaras tu propio sueño deseo o quieras alcanzar algo pero inconscientemente estás yendo hacia ahí vos yo no bailaba todos los días frente al espejo de mi casa como lo hacía cuando tenía 7 años y decía yo voy a no lo hacía naturalmente y me gustaba y y así fue yo me escapé de mi casa para ir a un casting y viajé en colectivo me bajé mal como te contanos eso por favor te escapaste de tu casa si las fans nos van a matar porque ya la escucharon mil veces en la historia pero ustedes no así que se les va a contar el público se renueva el público y lo dijo mi delta chicos yo me escapé de mi casa para ir a un casting que mi mamá no me quería llevar porque laburaba a esa hora y era un lapso de la tarde que nos quedábamos solos con mis hermanos yo tenía 10 años y mi hermana más grande tenía 15 y mi hermana me dice bueno yo te llevo entonces a escondidas nos tomamos un bondi de Parque Patricios que es el sur de Capital Federal hacia Palermo que es un tramo un cachito de viaje y nos bajamos mal empezamos a caminar no encontrábamos el lugar donde era yo había visto que buscaban chicos para un casting de algo que no era de Cris Morena y empezamos a caminar bueno nos dimos cuenta estábamos perdidas todo mal mi mamá nos iba a matar si se enteraba bueno todo mal hasta que veo una cola de chicos y me meto y dije listo saca encontramos la cola la cola del casting y resulta que me enteró al tiempo que me había metido en el casting de Cris Morena y que había dos al mismo tiempo a dos cuadras de distancia y que uno era el que yo había visto en la publicidad que jamás se hizo y el otro era el de Cris que entré por casualidad y quedé mira cuando las cosas pertenecen que yo creo que vas para ahí vas para ahí yo no me veo haciendo otra cosa sería muy mala en otro trabajo no digo que sea muy buena en este pero digo en este por lo menos lo hago con mucha pasión no me gusta hacer muchas otras cosas no pero lo que haces lo haces muy bien y generás eso generás eso en la gente y ahora venís de dos teatro ópera y se viene Mar del Plata Teatro Radio City 3 de mayo 20-30 horas muy bien muchas gracias así empieza la gira empiezo Mar del Plata claro es la primer ciudad que está en la gira la primera ciudad fuera de Capital Federal que visito después te presentás en Olavarría que está por acá medianamente cerca después Bahía Blanca el 17 de mayo Rosario el 23 Santa Fe el 24 y Córdoba el 31 todo esto es mayo y después van a salir otras fechitas nos contabas que hoy empezaste como el día muy temprano a las 6 de la mañana y cómo es un día del aliexpósito no debe ser tan maravilloso como se imagina no pero contanos vos a ver y es que no hay un día no hay ningún día parecido a otro eso está bueno yo te puedo decir por ejemplo hoy me dediqué a visitar vine a Mar del Plata y estoy visitando a ustedes a todos los que los que puedo y mañana no sé mañana de golpe entreno y ensayo para el show de 7 horas toda la tarde y después todos los días tengo cosas diferentes eso lo hace muy apasionante todos los días tengo una agenda diferente para llevar a cabo así que no hay días muy parecidos pero en lo general me levanto muy temprano y me acuesto muy tarde antes de comentarte lo siguiente te comento que Francis de Venezuela acaba de llamar y te manda un gran saludo de todo tu fans club de allá y vos sabés que en Mixplay suena tu música por supuesto porque tenemos esa tendencia tecno pop electro pop vamos todavía de tu música pero lo que te voy a hacer nosotros tenemos un chart el chart 104 te lo vamos a acercar si la cámara me acompaña de todo esto ¿qué te gusta? seguime chango yo te voy a decir lo que me gusta de acá Lali Expósito revisando el chart 104 leo lento banquen banquen te bancamos te bancamos siempre bueno yo te digo Extraño de Miranda me gusta mucho y aparte de Nacional vamos a bancarlo primero que que ninguna otra cosa te 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 trabajo ya te digo ¿qué más? esa Pecho Boys te trabajo muy buen gusto lindo bien elegido Adore You de Miley Cyrus me parece un lindo tema tiene su buena cadencia tiene está muy bueno me gusta tengo el disco me gusta el disco ¿qué más? ¿qué más? aparte tiene una gran puesta en escena es de esas que cantan en vivo sí, claro porque hay muchas divas prefabricadas pero creo que esta no lo es Adona de Palabras de Babasónicos también Aguante de Babasónicos también Magic de Coldplay bueno, están todas buenas muy bien y bueno, y no puede faltar Happy de Pharrell Williams que es el momento es el momento y aparte es el puesto número uno exacto mira, ves, le di la tecla con razón tiene criterio Lali por eso está donde está vamos con el primero que eligió entonces ¿querés escuchar Extraño de Miranda Lali? vamos agradecemos hacemos unas fotitos y invitamos a todos entonces el próximo sábado al Teatro Radio City 20, 30 horas Lali Espósito no se lo pueden perder gracias por el espacio gracias a vos por tu visita tenés mucha luz Lali gracias y por poner play en tu Twitter decís poné play a Lali Espósito es nuestro eslogan poné play viste y recién subí una fotito en mi Instagram ¿lo querés presentar vos como fanática o como tema que te gusta a vos a Lali Espósito? obvio entonces de mis amigos de Miranda los dejo con Extraño ¡Gracias!